Desde el pasado mes de enero, en la oficina comercial de la División Territorial de la Corporación Copestel en Mayabeque, se venden los calentadores solares de agua marca Renzol, un equipo de fabricación nacional que posee excelente rendimiento en zonas soleadas. La población puede adquirirlos por el precio de 2.945 pesos en moneda nacional. Hasta la fecha se han comercializado 14, atendiendo las ventajas del mismo. La principal ventaja es que vas a tener a un precio módico agua caliente en la casa prácticamente el día completo. No vas a invertir energía eléctrica, no vas a invertir gas, vas a tener agua caliente en el baño, en la cocina, depende del diseño que tengas en la vivienda. Los especialistas recomiendan rediseñar el recorrido del agua de la manera más sencilla para evitar pérdidas de presión, además de no utilizarlos en circuitos hidráulicos de alta presión con tanques muy elevados. Recomendación fundamental, los servicios, la visita del técnico, la instalación por nuestros técnicos y el mantenimiento inicial, el primer mantenimiento por nuestros técnicos, son fundamentales en la durabilidad y en el servicio posterior del calentador en la vivienda. El calentador solar Renzol entrega como promedio 130 litros de agua a 50 grados, con una temperatura del agua de 26 grados en días soleados. Tras su funcionamiento, es significativo el ahorro de energía eléctrica u otros portadores energéticos. En Mayabeque, Oriales Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.